Hola, ¿qué tal a todos? Aquí les salió el Incohex y hoy estamos en Lifecraft 2 Y gente, hoy estamos ante un nuevo episodio de mi serie preferida, la verdad Bueno, al lado de Skylog 3, tampoco te ofendas de underway, por favor Hoy estoy entre hacer dos cosas aquí en Lifecraft Y sí, la lluvia me acompaña, lo siento mucho si la calidad del video es arruinada por la lluvia Que hay veces que pasa, pero me gusta mucho la lluvia, lo siento mucho Mejor la quito, no vaya a ser que después se me vea horrible el video por hablar Como les decía, estoy entre hacer dos cosas Una es, como estamos haciendo lo de los logros y tal, ir a Lent Y hacer este logro que tengo por aquí, que es el de buenas vistas desde lo alto Que es muy muy simple, me tengo que agarrar un shulker y yo veo el método Que se ideó una vez el Rubius en Twitch Rivals Y es bastante bueno, que es básicamente hacer que el shulker te haga levitar desde una zona muy alta Pero tú directamente tirar tu opinión del Pelal a la superficie, a la isla del Lent Y ya está, te sale este logro, te sale como si hubiese volado 50 metros sin haberlo hecho Así que, podría ser este logro, o también otro, puede ser el de oculto en las profundidades Que ya saben que estamos en el netherapte y ya lo había dicho, o sea, se ve en la intro y todo Podría irme a buscar ancient debris, escombros ancestrales como lo decimos aquí en Latinoamérica Y bueno, eso es otra cosa que podría hacer que, o sea, renovarme por completo de ancient debris y demás O sea, porque una vez que tengo este logro también puedo tener este Este no sé como tenerlo Igual también es posible que estar hablando por hablar y ustedes ya habrán visto la miniatura y todo y ya saben Cuál es la opción que he elegido, ¿no? Pero, bueno, yo estoy aquí aún indeciso de cuál de las dos voy a hacer Aunque me tiraría más por lo del ancient debris, así que posiblemente que hagamos eso ahora mismo Porque, o sea, estamos en la netherapte y quiero hacer cosas de la netherapte Porque, o sea, el segundo episodio, después de las explosiones de todas las casas de estos maravillosos sujetos Bueno, la gran mayoría no disfruté de la casa de netherapte Porque netherapte no tiene casi nada Pero después de el video ese, lo que subí fue el regalo que le hice a Andrés Así que ahora creo que ya debería ser hora de que suba algo de la netherapte, ¿no? Es de que el administrador, por favor, suba algo de la netherapte Porque si no, o sea, están jugando solamente los miembros y la min no hace absolutamente nada Que por cierto, todo esto del nuevo servidor que tenemos, todo esto de los plugins nuevos que hay La gran mayoría de las cosas ha costado un montonazo Así que yo lo único que pido es un buen like Por todo el esfuerzo que me ha tomado hacer todo esto O sea, traer desde el mundo de nosotros, de la netherapte A la netherapte, que ya saben que es medio complicado Porque hay veces que tienes que dividir el mapa y todo eso Para poder tener tu propio nether en la netherapte Y como esto ya era un mundo avanzado, pues era un poquito complicado Y yo lo que hice fue, básicamente, meter el nether desde cero y calcarlo todo Construirlo yo todo con creativo a nuestro nether Ponerlo aquí en esta versión Así que, dicho lo dicho, voy a ver si me encuentro ancient devis Así que esa va a ser la decisión que voy a tomar Vamos a ver si podemos conseguir quitarnos toda la armadura Vale, también voy a tener que quitar el casco ninja O sea, el caparazón ninja Perdón, tiene que ser de diamante la armadura para poder renovarlo Así que vamos a hacer eso Otra cosa que quiero decir es que Posiblemente me cambie de este programa de grabación Eso a ustedes no les importará mucho Pero eso infringe mucho en la calidad del video Porque he tenido muchos, muchos problemas con el fraps Que es con lo que llevo grabando desde hace mucho, 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 mucho tiempo Y últimamente me está dando muchos problemas con estar grabando Y que de repente el juego me vaya lagueado o me vaya bastante mal Ahora no está pasando, quizás porque liberé más espacio No lo sé Pero resulta que tenía 68 gigas de espacio Y aún así me grababa mal, ¿sabes? O sea, también porque tengo clips de dos minutos que duran dos gigas Eso es un ruido exagerado también ¿Qué te pasó, viejo? Antes serás chévere Lo que quiero decir es que posiblemente cambie la calidad del video Y se haga más fea o más mejor No sé, ya veré qué es lo que hago con el OBS Que es el nuevo programa que voy a utilizar Pero aún así voy a conservar el fraps Porque con el fraps voy a grabar diferentes clips por ahí Porque el fraps aún así me sigue manteniendo la calidad A pesar de que me lee esos fallos Pero bueno, el OBS lo voy a utilizar solamente en caso de emergencia En caso de que el fraps no me vaya bien Así que bueno, es bueno tener un programa por lo menos de respaldo Así que bueno, simplemente eso Si llegan a notar algún cambio de calidad Es porque estoy grabando con otro programa simplemente Sí que es verdad que el señor pandita me dejó Ancient Debris aquí Y podré agarrar esto y sacarme el logro ya directamente Pero lo voy a dejar ahí de decorazado Eso no lo quiero utilizar Lo voy a tomar más como un regalito Que es como de decoración y no lo voy a mover de ahí Posiblemente lo mueva pero después cuando ya tenga ya mi primer Ancient Debris Repetado por mí mismo Así que lo que quiero hacer es venirme por aquí A ver si no me equivoco este cofre Y sacar todo esto de aquí Lo vengo guardando desde hace rato Tenemos el generador este de pólvora Y bueno de mobs en sí, de mobs hostiles Y yo me venía agarrando la pólvora Porque se estaba acumulando un montonazo Y entonces este se me dio por hacer TNT O sea al Nico del pasado se le dio por hacer TNT ¿Por qué habrá sido no? O sea yo en ningún momento Tenía pensado actualizar a la 1.16 Y utilizar esta TNT para buscar Ancient Debris En ningún momento Quizá la intuición La intuición indirecta puede ser Ahí tengo mi pequeño Johnny El gran Johnny Sigue aquí Algún día lo libraré Para que esté andando por aquí tranquilamente Porque no hace daño a nadie solamente a mí Así que digamos que básicamente estoy medianamente preparado Para la misión que me voy a encomendar el día de hoy Vamos para allá Es que me estoy yendo directamente eh No estoy llevando absolutamente nada más que todo lo que tengo Apenas comenzó el video Vamos a ver Tengo aquí mi Shadow Car Y quiero aquí esto Perfectísimo Ahora tengo que buscar una buena zona Porque de momento lo que sé Es que los integrantes que más están en el servidor Y Andrés Y Farias Han estado buscando este material Y ellos ya tienen ya sus partes Aunque no han encontrado mucho por lo que me han dicho Pero eso quiere decir que ya han explotado diferentes zonas Así que yo tendría que ir por una que no lo hayan hecho Lo que haría de inteligente sería lo que hizo Farias ¿Sabes? O sea, porque yo explorando y explorando Me di cuenta que Farias se bajó por una de las nuevas bajadas que tenemos O sea, en cada portal Bueno, en la gran mayoría de los portales hay una bajada de estas Y él se eligió una que no es esta Y se fue desde ese lugar a hacer sus huecos y sus explosiones para encontrar este material Así que voy a hacer eso Voy a hacer eso porque aquí no tengo mucha salida O sea, tengo directamente el camino a la fortaleza y ya está Voy a hacer lo que hizo el panda Voy a seguir los consejos del señor panda Podría bajar directamente ¿Sabes? Voy a exagerar un montón Voy a exagerar un montonazo Y voy a bajar mi bajada Mi explosión Mi mina de ancient debris Va a ser por el lobby de Badlands Así que vamos a ir para allá Y... Boom Perfecto Ya estamos aquí Me volví un momento Y me traje pociones Solo por si acaso Voy a entrar por aquí Y... Vamos a bajar hasta la capa número... Voy a poner esto ahí Capa número 15 Puede que... Me quede Vamos a bajar justo por acá Ahí Hasta la capa número... Ufff Esto también es lo que me temía Que me voy a encontrar un montón de lava por dos Tienen que ir con mucho cuidado Ok... Ok... Este... Ya me estoy encontrando Blackstone Esto no lo había picado... Creo que nunca, ¿eh? A ver... Boom... Me dio... ¿Cuánto? A ver... Tres pepitas... Bueno... Mira... Muy poquito... Muy poquito... Pero... Este... Ok... Ahora tenemos este nuevo... Este nuevo... Ore... Que tampoco es la gran cosa... Pero bueno... Para... Por si necesitas... Sabes justo... Que tienes una mesa de crafteo... Te puedo hacer un lingote... Para... Tradear este... Con los... Picklings... Ojo... Me estoy yendo mucho... Este... Capa número... 12 aquí... Ok... Vamos a tapar un poquito aquí... Y... Vamos a subir... Voy a estar en la... 14... Aquí... Desde la 14... Desde la 14... Voy a hacer un camino así... Ahí... Súper... Súper... Súper largo... Y después voy a ir tirando... Este... Un montonazo de... NT... Cada dos bloques... A ver si... Puedo hacer una explosión en cadena... Súper grande... Y... Voy a ver si me encuentro... Este... Lo que quiero... Aquí... Bueno... 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 Me detuve justo aquí... Me encontré... Ya dos... Con solo picar, eh... Mira... Justo hasta aquí... Justo hasta aquí voy a picar... Solamente porque me encontré estos... Espérate... ¿Qué pasa si lo pico con... El de fortuna? ¿Será que se pica igual? Tengo el de fortuna ahí, ¿no? A ver... Ah sí, mira... Pensaba que era... Con tope de seda... Qué curioso... Bien... Oculto en las profundidades... Lo tengo... El primero... Y el segundo... Ya está... Muy bien... Igual me habré pasado alguno... Posiblemente... No lo sé... Dios mío... Qué oscuro se ve eso... Qué miedo... Pero... Lo que voy a hacer ahora... Es... Directamente... Poner... Las TNT... Y... Vamos a ver... Este... Cómo se da esto... Para el que no lo sepa... Es mejor hacerlo de esta manera... Porque... El ancient debris... Es... Inmune a la TNT... Y al que viene siendo... La lava... Es como... La estrellita esta del Wither... ¿Sabes? O sea... Tiene esa propiedad... Y está bastante bastante bueno... Así que... Vamos a empezar... A ver... Miren... Aquí se viene... Ok... Perfecto, eh... Perfecto, perfecto... Ojo... Aquí tenemos... Bien, bien, bien... Me ha desvelado un poco... Aquí tengo unos cuantos... Y voy a ver si tengo más... Por allá... Y así voy a ir haciendo poco a poco... Para... Encontrar este... El material... Que bueno... Esta es la única manera... Que digamos... Ya es fácil... Pero bueno... Si que es un poquito complicado... Ya si te quieres hacer un paro... O sea... Eso ya es una locura... De otro nivel... Pero bueno... Yo solamente quiero de momento... La armadura... Bien... Por ahora... Voy a venir picando... Esto que está por aquí... Tenemos ya... Con esto... Serían 5... A ver... Si... Tenemos 5 ya... Ya puedo hacer... Una pieza de armadura... Porque con esto... Tengo que quemarlo después... Combinarlo con el oro... Y... Untar el lingote ese... Recién... Con la armadura que voy a tener... Así que... Es todo un proceso... Bien... Por aquí... He encontrado más... Tengo uno más... A ver... Perfecto... Ya con esto... Son 6... Voy viendo... Parece que no hay más... Por aquí... Ok... Voy a tener que seguir... Este... Con la explosión... Porque si... No me acerco mucho... Hay veces que no sigue... Así que tengo que darle de vuelta... Oh... En esta misma explosión... Salió... Salieron estos 3... Qué bueno... Qué bueno... Qué bueno... Perfecto... Vamos a ver... Bien... Con estos... 9... Perfecto... Vamos bastante... Bastante bien... Y... 9... Perfecto... Le voy a volver a dar... Boom... Le di... Ahí está... Perfecto... Bueno... Bueno... Ahí está... Bien... 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 Bueno... Mira... En esta explosión... Nos hemos llevado... Un montonazo... Aquí tengo más... Perfecto... Ahí está... Y tengo 10... Ya tengo... Para... Dos piezas y media... Perfecto... De momento... Nos está yendo bastante... Voy a seguir haciendo esto... Y voy a hacer... Pequeños clips... Agarrando... Lo que viene siendo... Este material... Los escombros... Ancestrales... Como lo llaman aquí... Bien... Ahora me hizo un caminito... Súper... Súper... Y... Vamos a ver... Cuanto desvelamos de esto... Ahí está... Jajaja... A la primera explosión... Ok... Dios mío... Cuanta... Grava... A ver aquí... Cuanto tendremos... Espero que 3... Me gustaría tener 3 aquí... En este momento... Solamente me estoy encontrando... La mayor... Cantidad de mienas... Que me he encontrado juntas... Ha sido de 3... Así que esto es... De... 2... Bueno... Algo está mal... Eh... Me podría encontrar también... De... No sé si... De 4... No sé cuánto será el máximo... Pero... Hasta el momento... Solamente me he encontrado de 3... A ver... Se viene... Dios mío... Y ahora cómo... Cómo paso por el agua... Ok... Al menos la explosión sigue... Hacemos así... Nadando en lago... Gente... De las pocas veces que suelo nadar en lago... Yo no soy muy de nadar en lago... La verdad... Igual puede que lo quite a esto... Porque me molesta mucho... Aquí tenemos más... Prefiero ir... Buscando... Con las explosiones... Y... A lo que me encuentre... Ya está... Sabes... Tampoco voy a... Hurgar tanto en la lava... Igual sí que me he metido en ese... Lago... En lo que estaba... Picando... Y tampoco es que había... Naranjosa por ahí cerca donde está la lava... Pero bueno... Sigamos... Por aquí tengo un poquitico más... Vamos a ver... Oh... Hay más... Perfecto... Tengo 2 solamente, ¿no? Sí... Ok... Llevamos 16... Ya... Perfectísimo... Ya puedo ver por qué la explosión no sigue en cadena... Resulta que cuando se... Desata una explosión grande... Como están muy juntas... Para poder este... Para que pueda explotar la anterior... Se cae la TNT abajo... Y... Explota aquí abajo, ¿sabes? Por eso es que... No puede seguir la explosión en cadena... No es porque no me cargue... El mundo... Si no seguiría... Pero bueno... Aquí tenemos más... ¿Tú cuántos tienes? Uno... Bueno... Bien... Aquí encontré más... Perfecto... 18 con este... No... Estoy tratando de fijarme bien por todos los alrededores... Pero... Puede, puede, puede que me salte alguno, ¿eh? Puede que me salte alguno, ya les digo yo... Ahí está, mira... Ahí tenemos un montón... Dos o tres quizá... No lo sé... Pero... Con estos ya se nos hacen 20... Perfecto... Estamos consiguiendo mucho... Uno... Y... Dos... Perfecto... Ahí... 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 Justo ahí... Tengo una de tres... Atentos... Que hace rato que no... Vine encontrando... Una... Un conjunto así de tres... A veces de... Menas de tres... Bueno... Menas como se llamen... A ver... Son tres solamente... Uno... Dos... Sí... Son solo tres... Ok... No pasa nada... Continuaremos buscando... Yo voy a seguir solamente... Hasta que se me acaben las pociones... Porque aquí es muy peligroso andar... Sin pociones de... De... Persistencia contra el fuego... Porque la lava es que... Te... Te aniquila... La verdad... Con el diamante la lava te... Te destroza... O sea, sí que puedes aguantar un rato... Pero... Te está un poco estando... Se me está... Acabando la poción... Hay un montonazo de lava... Dios mío... Es que... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tanto? Bueno... Voy a dejar aquí las pociones... Por si acaso... Y aquí pues... Tenía otro más escondidito... Perfecto... Veinticinco... Uno... Dos... Y aquí otro más... Nice... Veintinueve... Treinta... Bueno... Haciendo un túnel nuevo... Aquí tengo... Treinta y uno ya... Bueno... No he picado mucho... Tengo... Tengo treinta y dos... Ok... Bien... Sigo haciendo el túnel... Tengo treinta y dos... Treinta y tres... Treinta y cuatro... Treinta y cinco... Treinta y seis... Treinta y siete... Y... Se me... Justo... Aquí... Se me acabó la TNT... Justo aquí... Dónde están... Dónde están las explosiones... Es que más justo... Imposible... Vamos a tener esta ahí... Y ya está... Todas las TNTs... Gastadas... Y también las pociones... Aquí ya me voy encontrando... Este... Se me hace... Treinta y ocho... Treinta y nueve... Cuarenta... Lo que no sé ahora es cómo voy a volver... Porque... La poción se me va a acabar... Eso sí que va a ser un... Un dilema existencial... Cuarenta y uno... Cuarenta y dos... Cuarenta y... Cuarenta y... Tres... Cuarenta y... Cuatro... Cuarenta y cinco... Cuarenta y seis... Cuarenta y siete... Ahora... No sé en qué bioma estoy... Ah... En bioma de souls... En Bali... Ah... Por eso es que me está saliendo un montón... Un montón de... De souls... De arena de almas... Que me estoy confundiendo cada rato porque se me quedan así... Y... Me hacen pensar que... Que se cae... Sabes esto... Pero resulta que no... Se queda ahí flotando... Es que la TNT literal... No le hace nada a esta... A estos bloques... Bueno y yo tengo un cuarenta y ocho... Dios mío... Dios mío esta zona... Dios mío esta zona... Miren... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Cuarenta y nueve... Cincuenta... Que ya es una locura tener cincuenta... Por dios... Cincuenta y... Tres... Cuatro... Cincuenta y... ¿Estoy contando mal? What? Tenemos cincuenta y dos... Cincuenta y tres... No... Estaba contando mal... No sé... No sé por qué estaba contando mal... Tengo cincuenta y tres ya... Cincuenta y cuatro... Y... Cinco... Seis... Y... Siete... La pregunta del millón... ¿Será que llegamos al stack? Puede... Ser... Cincuenta y ocho... Cincuenta y nueve... Me faltan sólo cinco... Dios mío que llegamos... Cincuenta... Sesenta... De cincuenta... Ya sesenta... Sesenta y dos... Sesenta y... Tres... Oh... Y cuatro... Un stack... De escombros ancestrales... Por... Dios... Esto... No me lo esperaba... No me... No me digas que aquí ya se acaba... Ya no hay más TNTs... Ah no... Si hay... Si hay... Ok... Yo decía... Justo... Justo tengo un stack... Y se acabaron las TNTs... Pero no... Todavía esto sigue... Puede que tengamos más... No lo sé... Voy a seguir... Pues sí... Sobrepasamos el stack... Aquí tengo más... Voy a tirar esto... Uff... Se me metió en la lava... ¿Y ahora qué hago? Ah mira... Pero si... Está ahí... Yo estaba cortando ya la corriente de lava... Porque pensaba que... Se iba a quedar ahí... Atrapado... Pero parece... Que como que sigue la corriente... O sea... Como si fuese agua, ¿no? Sale... Se va por arriba... Ah sí, mira... Se desplaza como si fuese un ítem... Sobre agua... Dios mío... Las cosas... Que tiene esta versión... Me sorprenden, eh... Un montonazo... Tres... Y... Cuatro... Uff... Cinco... No... Sí... Cinco... No... Cuatro... Aquí estoy contando bastante mal... Tengo cuatro ya... El segundo stack... Bueno... Lo que podría ser el segundo stack... Cinco... Y... Seis... Ojo... Siete... Perfecto... Con estos ya son ocho... Por esta zona veo más... Por cierto, este... Lamento tener que estar... Todo el tiempo, este... Contándolos... Pero... Este... Bueno... Skyblock ya es... Como la primera serie... Así... En la 1.16... Pero esta es la primera serie... Survival... Que tengo yo... En esta versión... Y es la primera vez que agarro esto... O sea... Me parece una buena idea... Tener que grabar todo el proceso... Sí... Dejarlo grabado... A veces al menos... Por los primeros... Este... Escombros ancestrales... Que he obtenido... Dejarlos grabados... Y ya está... Sabes... Todo... Todo grabadito... Así que... De aquí se terminó todo... Ya no hay más TNTs... Tengo un stack... Y 11 totalmente... O sea... Eso es el total... De todo lo que pude recolectar... En todo el camino que me hice... Así que... Ahora... Toca volver... Sin que me haga daño... Sin que muera por lava... Espero que eso... No pase... Cualquier cosa... Llevo el totem... Si me pasa algo... Me llevo a morir... Me puede salvar el totem... Y me puede hacer aguantar un poquito más... Pero bueno... Esperemos que no pase nada... Voy a tratar de volver... Tranquilo... A ver si puedo llegar... A casa... Y hacerme las herramientas... Y la armadura de... Otra cosa que voy a ir haciendo... Es ir agarrando esto... Poco a poco... Ya que tengo unas veces de crafteo... Puedo ir crafteando... El oro con las pepitas estas... Voy a ir agarrando... Porque no sé... No estoy muy seguro... Si tengo lo suficiente... Para hacer este... Todo lo que quiero... No sé... Por si acaso... Prefiero prevenir... Ayudar todo... Lo que pueda... Dios mío... Todo el caos... Que hice... Con esto... Se podrían hacer como las... Alcantarillas del Nether... O algo así... Podría quedar como una linda decoración... Así... Como... De alcantarillas... Sabes... Del infierno... Se podría hacer... Se podría hacer... El espacio... Al menos está hecho... Venía picando... El nuevo ore este... Como les dije... Que iba haciendo... Y me encontré... Otro más... De Ancient Debris... Por aquí... Justo al lado de esto... Sabes... Lo estaba tapando... Esto... Básicamente... Pero bueno... Tengo 12... Bueno... Ya he llegado... Aquí está... La subida... Perfecto... Voy a pegar esto último... Y... Nos vamos de aquí... De una vez por todas... Dios mío... Me llevé... Un montonazo de oro con esto... Fíjense... Tengo... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Cuatro stacks... Y... Después... Con las pepitas que tengo... No sé... Cuántos lingotes harán... Pero... Tengo un montonazo... Me vino bastante... Bastante bien... Recolectar esto... Vamos ahora sí que sí... A casita... Tranquilos de la vida... A ver si me puedo hacer ya... De una vez... La armadura de Nedrite... Y las herramientas... Qué lindo sería... Un tridente de Nedrite... Sabes... Para ir volando ahí... Por la lava... Pero bueno... Ya están los bichos estos... Que puedes caminar encima de la lava... Que tampoco están tan mal... Pero ya los... Probaré... Esa es otra cosa que tengo que ver... Esto es un bioma... Muy bonito... Muy muy bonito... Ya me voy a llevar de estas plantitas... Que todavía no las he tocado... Bueno... Igual sí que toqué el material... Porque... Yo había construido con creativo... Lo que viene siendo el Nether... Y me quedó... Lo de las recetas... Sabes... Cuando agarré por primera vez esto... Pero bueno... Tampoco pasa nada... La cosa es que quiero llevarme de esto... Ahí a casa... Para hacer decoraciones... Eso... Creo que es... El bloque de verruga... El bloque de verruga... Que tanto me costó conseguir... Y ahora lo tengo más fácil... En fin... Vamos a casita... Como me encanta este lobby... No es por alabarme... Pero... Soy sincero... Me encanta mucho este lobby... Más que todos los otros... Bien... Por fin... Ya estoy aquí... Voy a quitar esto de acá... Y voy a poner esto aquí... Bien... Así se hace más rápido... Esto es como si fuese un lingote... Así que se va a cocinar rápido en este horno... Y aquí voy a quitar esto... Y voy a dejar esto... Con un poquito de carbón... Bien... Antes de continuar con el Ancient Debris... Este... Quiero hacer una cosita por aquí... Que es una pequeña decorazao... Que... Quiero aplicar en la parte de abajo... Que... Ya hace rato yo la quiero hacer en cámara... Y nunca termino haciéndola... Así que... Voy a hacerlo ahora... En un momentito... Ya está todo el Ancient Debris ahí... Preparado para... Utilizarlo... Pero quiero hacer esto... Dejarlo hecho ahí... Antes de terminar el episodio... Ahí... Ahí... Esto lo quería cambiar... Por este nuevo bloque... Ladrillos de cuarzo... Fíjense... Este ladrillos de cuarzo... Se hace... Bien... Voy a comprar aquí un poquito... Al señor... Para mostrarles... Este ladrillos de cuarzo... Simplemente se hace... Así... Pum... Este... Cuatro ahí... Y ladrillos de cuarzo... O sea... Con cuarzo normal... Y ya está... Tienen ladrillos de cuarzo... El nuevo bloque... Sabes de la Nether Update... What the fuck... What the fuck... Qué espeso... What... Aquí abajo... Pero... Aquí... Qué hijo de su madre... Me rompió la puerta... Ay Dios... Ya está... Bien... Lo que decía... Era que quería cambiar... Este bloque... Por este... Sí que me convence... Este está muy bonito... Pero... Oye... Mira el ladrillo de cuarzo... Mira qué bonito que es... El ladrillo de cuarzo... Y esto también... Quiero quitarlo... Porque quiero poner todo linternas... Entonces esto sería... Por aquí... Así... Toda esta parte... De esto... Esto no... Y justo aquí... En todo esto... El bloquecito este... Para que... Active... Las linternas... Obviamente... Pum... Y ahora las linternas aquí... Fíjense qué bonito queda... Qué... Bonita... Zona... De cofres... Por Dios... Y después voy a poner más cofres... Por este lado también... Para que quede... Mejor... Igual ahí arriba... No sé si quedaría bien... Otra linterna... Eh... Voy a dejar el verde... Ah... Ahí... Mmm... No me convence mucho... Lo que quería hacer ahora... Lo que querría hacer ahora... No sé por qué cosí... Este... Es... Poner... Todo esto... Me voy a demostrar que tengo una... Una super... Eh... Tijera... Es la primera vez que me encanta una super tijera... Con eficiencia 5 de realidad... Y reparación... Era para ayudarle al panda y a quitar su... Su lana... No puede ser... Justo ahí... Justo ahí... Justo ahí... De la superficie... Dios mío... No puedo hacerlo ahí... Suerte... Me dice el Andrés como si... Como si siguiese en el Nether... ¿Sabes? Aquí quiero ver... Si afecta en algo... Espero que no... Voy a ver por otro lado... A ver... Si... Si hay algo... Que afecte al circuito... Que tengo yo aquí... Ah... Si me pone suerte... Pues solamente por... Porque tengo el tag ahí... Que dice grabando... Aquí no afecta en nada... Así que lo puedo poner tranquilamente... Puedo hacer así... Y ya está... Y ahora cuando tapo aquí... No se nota... Bien... Ahí... Queda muy bonito... Me gusta... Me queda así como ahí la esquina... Me gusta... Me gusta... Aquí más de lo mismo... Es una lástima... Pero aquí sí que ya no lo puedo poner... Eh... Porque aquí... Esto sí es superficie... Y le voy a poner esto aquí... Y... Bueno... No queda tan mal así del todo... Igual están las linternitas estas... Que quedan muy bonitas... Y... Esta es mi zona de cofres... Aunque no está tan completa... Me falta poner más cofrecillos aquí solamente... Y ya está... Igual si... Quiero agregarle algún detalle... Lo haré fuera de cámaras... Y después... Este... Lo muestro... Y ahora por fin... Sin más dilación... No quiero perder más tiempo... Voy a agarrar esto... Necesito uno de esto... Creo... Creo... Si no me recuerdo... Necesito uno de esto... Y... Necesito... Creería... Que... Hierro... Puede ser... A ver... Eh... Sí... Justamente... Hierro... Y tengo en la mesa de herrería... Esta mesa... Es súper importante en esta versión... Porque... Con esta única mesa... Se puede hacer... La nodura... De netherite... No sé dónde la voy a poner... Después le voy a buscar... Un lugar apropiado... Para esta mesita... Aunque no queda mal aquí... También les digo... Pero la cosa es que... Voy ahora... A sacar... Esto de aquí... 64... De fragmento de netherite... Dios mío... Lo primero es que agarro esto... Y aquí... 12... Perfecto... Y ahora... Lo que tengo que hacer... Básicamente... Es... Venir aquí... Pum... Y tengo 19... Dios mío... Y ahora... El siguiente paso es... Hacer esto... Pum... Pum... No lo voy a poder hacer con el casco... Este... Después en el siguiente episodio... Supongo que lo haré... O... No sé... Ya veréis... De momento... Me voy a quedar con... El casco de caparazón niña... Pum... Dios mío... El pecherote... Eh... No... No fui al pueblo de Sertifondes... Ok... El pecherote... Pum... Ah claro... No me va a dar el logro... Porque no tengo el casco... Es verdad... Este... Después... Tengo una idea... Voy a hacer... Este... Voy a hacerlo... Con una armadura que sí tenía... Que tengo... Aquí guardada... Que tiene... Espinas... ¿Sabes? O sea... Volví a recuperar la armadura que tenía antes... Que tenía espinas... Me la volví a hacer... Esta no es la primera armadura que crafteé de espinas... Sino que es la segunda... Porque dilemas que... Que pasaron en el end... Cuando me morí... Me fui con esta armadura... Y... Me terminé cayendo al vacío... Pero... Con esta segunda armadura... Puedo hacer así... Ya que tengo un montonazo de netherite... Y... Pum... Y tengo el casco... De valiente... Encantado... Que no sería... Tendría que hacerme otro casco que no tenga espinas... ¿Sabes? Porque la espina... Te gasta muchísimo... Ay Dios mío... Lo tengo... Lo tengo... Soy full netherite... En mi serie... En Life Class 2... Estoy... De lo más contento... Dios mío... Por fin... Por fin... Me voy a hacer la espada... Me voy a hacer todas las herramientas ahora... Mi espada... Supercheta... Bien... No debería ponerle a esta... Porque... Bueno... Esta es la que más... La que más estoy utilizando últimamente... Pero quería hacerme otra cheta... Pero en fin... Este... Tengo un montonazo... Le voy a poner cuando... Tenga la otra... Le voy a poner... Netherite... Y ya está... Pero estos chicos... Esto sí que lo utilizo muchísimo... Así que... Le voy a poner a todos... Bien... ¿Será que hay algún logro con todos los... Todas las herramientas? No lo sé... Tendría que verlo después... Tengo todas las herramientas... Aquí... Pues ya tengo... El cubrime... De... Cubrime... Cubrime con escombros... O sea que... Equipaste una armadura completa de negrita... Ahí a los argentinos... ¿Sabes? Como pueden ver... No hay... Logro... De esto de Netherite... Con las herramientas... Así que... Igual las tenemos... Para no perderlas en la lava... Por lo menos... Así que nada... Misión cumplida... Del día de hoy chicos... Espero que les haya gustado... Si les gustó les haré mucho... Un gusto que compartan con sus amigos... Y que se suscriban a canal para más... Let's Craft 2... Que... Poco a poco vamos avanzando... Dios mío... Me puedo ver así... Es la primera vez que me veo así... Super cheto... Con Netherite... Con mi espada... Dios... Voy a... Voy a aquí... Voy a ir aquí un momentito... Como se ve... A ver... Aquí... Queda mucho más épico... Dios mío... Ahí... Increíble... Con el tridente ahí... En esta mano... Y... Así... Dios... La epicidad... Bueno... Pues nada... Hasta aquí no más lo dejo... Y nos veremos en la próxima... Hasta... Luego...